Ahora que le vamos a dar vuelta con uno menos, si no podíamos con 11, con uno menos que nos dejen justamente lo ve imposible. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Comenzamos la reacción en vivo al partido Uber vs Ayacucho, ya estamos listos, ya va a empezar el partido. Seguramente algunos tienen un poquito la señal más exacta, yo estoy un poquito con retraso porque obviamente voy en streaming y además que os estoy viendo por una página de Google para poder reaccionar porque si no, no puedo reaccionar por aquí. Así que nada gente, vamos a comenzar, espero que todos compartan, dejen su like, lo que quieran apoyar, es una reacción en vivo. Ojo, no voy a mostrar nada del partido, voy adelantando porque siempre hay unos que van a estar preguntando cada rato. Así que vamos, hoy tenemos que ganar con obligación, Muni ganó ya es puntero, Huancayo ganó de visita, bueno Binacional por suerte tropezó, pero lo que importa es que nosotros tenemos que sumar de a tres el día de hoy aquí en Ayacucho, no va a ser nada fácil, va a ser recontra difícil. Un Ayacucho que viene a jugarle muy bien a Sao Paulo gente, pero bueno, es la chamba que tiene que hacer la U si quiere algo conseguir. ¡Arrancó, vamos! Ya juega la U en Ayacucho gente. Suave hermano, sale a proponer Ayacucho de arranque. No, este Romanía es bueno, no, cuidado, Romero. Dale. Ahora, 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 Piero, ahora. Ahora. ¡Qué bien! La U está apostando a eso, al contrabol, hermano. Pudiste a madar, Valera. Tiro libre muy claro para Ayacucho. O Lasquaga y Kina, que le pegan muy bien siempre. Uy, va y Kina, concha de su mano, no. ¡Puta madre, weón! Gol de Ayacucho. Gol de Ayacucho lo hizo Kina. Esa falta tonta de Murrugarra, weón. En serio, mano. Golazo de Kina, que encima lo aceleró con Chape con su esposa. ¡Qué bueno! Porque siempre nos tienen que marcar un gol finalizando el primer tiempo, weón. Lo mismo pasó en Juliaca, puta madre. Kina se hizo el gol en Juliaca y ahora el otro, su hermano, nos mete el gol aquí en Ayacucho. ¡Váganse a la mierda! Chicos, antes de continuar con el video, quería invitarlos a participar del gran sorteo de la maqueta del Estadio Monumental en 3D, que llega gracias a la gente de Maquetitas Perú. No olviden seguir todos los requisitos exactamente para poder participar. Uno es seguir en Instagram y Facebook a la gente de Maquetitas Perú. seguirme en Instagram a mí, compartirlo en modo público, sea en grupo o tu perfil, darle like a la publicación y etiquetar a dos amigos en esa publicación. Si tienes alguna duda del sorteo, solo escríbeme en Instagram. El link de mi Instagram está en la descripción del video, al igual que en mi Facebook, donde vas a encontrar la publicación para que puedas participar. Si tienes alguna duda, escríbeme a cualquiera de esas dos redes sociales y podrás saber todo lo del sorteo que se va a realizar el viernes 15 de abril. Sin más que decir, continuemos con el video. ¡No jodas, Vilca! Cualquier huevada al centro, huevón. ¡Tamare! ¡Bien! ¡Dale, Vilca! ¡Ahora! ¡Dale, Vilca! ¡Tamare, huevón! Pelota clave, hermano, mínimo remate al arco, por lo menos. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Todos al área! ¡Todos al área! ¡Tienes que jugarla! ¡Bien, Piero! ¡Vale! ¡Dale, Barreto! ¡Un buen centro! ¡Solo un buen centro, por favor! ¡Ay, no puede ser! Tiene todo el tiempo para acomodar si no puede meter a un buen centro. ¡Presa el ataque a la U! ¡Vamos, Kispe! ¡A su Kispe de derecha e izquierda! ¡Dale, Vilca al arco! ¡Uuuu! ¡Eso es! ¡Patear al arco! ¡Sorprender! ¡Dale! ¡Sí, por fin! ¡Un buen remate de la U! ¡En todo el centro! ¿En cuánto va? ¡55 minutos del partido! ¡Recién un remate de la U! ¡Ay, se viene Ayacucho! ¡Oxay! 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 ¡Uf! ¡Bien, Romero! ¿Oder Oxay? ¡Ahora, ahora! ¡Dale, Valera! ¡Ey, dale! ¡No! ¡Me jodas! ¿Cómo que se fue? ¡No salió! ¡No salió! Dice el árbitro del asistente que se le fue la pelota Valera No salió, hermano Yo la vi desde aquí, no salió Necesitamos bar en el fútbol peruano, maldita sea ¿Y a María para quién ahora? A María para uno de la banca de la U A María a Larios ¿Por qué le saca a María? ¡Uy, roja! Lo expulsó a Larios, weón ¿Pero por qué? ¿Qué hizo Larios? ¡Bien, Polo! ¡Bien, dale! ¡Al medio, Polo! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Al otro lado! ¡No, Big! ¡No! ¡Al otro lado! ¡No, Big! ¡Al otro lado! ¡Ah, la mierda! ¡Gol! ¡Uh! ¡Al valero! ¡Bien! ¡Al área, Santiago! ¡Al área! ¡Al área, carajo! ¡Ah! ¡No puede ser! Santiago, ¿cómo vas a hacer ese centro? ¡Por Dios! Es un cabanilla 2.0 Renegamos con cabanillas por eso Y ahora Santiago hace lo mismo No puede ser Es un castigo pelinche de la U, de verdad Renegamos con cabanillas con esos centros horrorosos Y Santiago acaba de entrar a la escuela de cabanillas ¡Por Dios! ¡No! ¡Qué abusivo! ¡Eh! ¡Tira a María! ¡Tira a María! ¡Ya no cobra la falta! ¡Vete a la mierda! ¡Eh! ¡Retención! ¡No jodas! ¿Y por qué? ¿Por qué era para Ayacucho? ¿A quién? ¡No puede ser, weón! ¡No puede ser, hermano! ¡No, no, no, no! ¡No puede ser, hermano! ¿Cómo? ¿De dónde saca la María para Vilca? ¡Hijo de...! Y o sea, Vilca se pierde el clásico ¡No jodas, weón! ¡Pero dónde está la falta! ¡Si no! ¡No lo es intención de pisarlo! ¡No, no! ¡Es increíble, weón! ¡Es increíble, hermano! ¡No me robes así, yo el alarcón! ¡No me robes así, weón! ¡Claro! ¡De la misma barrida! O sea, Vilca ni siquiera lo ve Vilca está de espaldas Cuando lo está... Ni siquiera lo pisa Es como que lo rosa, nomás ¡Hora María para Novi! ¡Vete a la mierda, yo el alarcón! ¡Hijo de puta, weón! Ahora que le vamos a dar vuelta Con unos menos Si no podíamos con once Con unos menos Que nos dejen justamente Lo veo imposible, weón Ahora que le vamos a dar vuelta Con unos menos Si no podíamos con once Con unos menos Que nos dejen justamente Lo veo imposible, weón Mira, ahí se viene Romani Para el segundo ¡Uh! ¡Ahora, Piero! ¡Ahora! ¡Dale, Polo! ¡Uh! ¡Al medio! ¡Era Polo! Eso Si no hemos sacado Ni un solo punto de visita, creo Ah, contra el catalón ¡Gol! ¡Gol! La mano, la concha Dime al menos Que si fue mano, hermano Para que no me haga sentir mal Creo que si fue Porque no dice nada Párate, Valera ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Quedan tres! ¡Vamos! ¡Quedan tres! ¡Vamos! ¡Vamos! Ni sé cómo entró Esa pelota Y error Del arquero ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡No se puede ¡No se puede! ¡Uf! A ver si lo ganamos Gente ¡Vamos! ¡Vamos! Y se viene Ayacucho Por Dios Se viene Ayacucho ¡Sal! 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 Barreto No le hagas falta Por favor Ah, mira No te puedo creer Entre tres ganó Romani Dale, dale Pa' adelante Piero, pa' adelante ¡Vácelo Polo! ¡Sácame eso! Dale, Polo ¡Gol! ¡Se lo dije gente! ¡Te podías ganar el gol! ¡Vamos! ¡Golazo de Polo! ¡Es toda de Polo! ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Ahí está! Para los que no lo pedían Andy ¡Qué golazo de Andy! ¡Vamos! Gracias Le dije Había un milagro Gente Por Semana Santa Había uno Había uno Había uno Por Semana Santa ¡Vamos! Con unos menos Le volteamos el partido De Acucho ¡Olé! Ahora sí Hagan tiempo Todo lo que quieran Vamos a meternos abajo Este es para ti Alarcón Que nos robaste el partido Para ti Alarcón ¡Eh! Van a 24 ya Pero van a 24 A ver Quiero ver la de Novi Es falta Es falta Contra la de Novi Es falta Clarísima ¡Aquí no lo acabas! ¡Pero vencí! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡Gemde! ¡Se acabó! ¡Bien, Polo! ¡Bien! ¡Te lo mereces, Polo! ¡Te lo mereces! ¡Vamos! Se ha ganado, gente Increíble el partido Igual la U tiene que mejorar muchísimo Pero ese era hoy día Era ganar o ganar Como sea, gente Ganar, ganar como sea Era Y lo hicimos ¡Vamos! Bueno, a la gente que está viendo este video Por YouTube, gente No se olviden Compartir, dejar su like Si les ha gustado este videito Y nos vemos en un próximo video Que esta vez será yendo al Monumental En el clásico del fútbol Pero no nada más y nada menos, gente No se olviden dejar su like Seguirme en Facebook, en Instagram Y si pueden compartir el video Así que Me despido Y nos vemos en un próximo video Bye, bye, gente ¡Suscríbete al canal!